hola qué tal jóvenes cómo están bienvenidos al vídeo número 14 de esta colección de vídeos para fortalecer los conocimientos adquiridos en la asignatura de tecnologías de la información y comunicación en esta ocasión vamos a conocer algunas funciones básicas de la herramienta de la aplicación llamada microsoft excel microsoft excel es una aplicación de hojas de cálculo que forma parte de la suite de oficina de microsoft office es una aplicación utilizada en tareas financieras y contables con fórmulas gráficos y un lenguaje de programación la primera versión que se lanzó de microsoft excel fue en 1982 y la versión más reciente es la de microsoft office 2019 anunciada el 6 de septiembre de 2017 y lanzada comercialmente el 24 de septiembre de 2018 excel puede trabajar en dos sistemas operativos en windows y también en el sistema operativo de mac en este vídeo vamos a conocer algunas funciones básicas que van a servir a ti para realizar diversos trabajos tales como la función max mil promedio suma producto contar contar si concatenar si mayús minus y aunque no es una función como tal es una opción de excel que te va a servir demasiado me refiero a texto en columnas son las funciones que vamos a utilizar son funciones que vamos a trabajar de manera completamente práctica vamos a iniciar entonces accedemos a nuestra aplicación yo estoy en un sistema operativo de mac la versión 10.14.2 mojave y tengo instalada en mi computadora la versión para mac de excel 2011 la versión 14 tenemos acá nuestra hoja de excel esta hoja pertenece a un libro en la parte inferior yo puedo agregar una cantidad de hojas el conjunto de estas hojas se llama libro por eso es que en la barra de título de mi aplicación aquí aparece el nombre del libro las columnas van a estar representadas por letras por letras y las vamos a trabajar o las vas a reconocer porque son las que aparecen de manera vertical en este caso de excel 2011 para mac xfd es la mayor cantidad de columnas que tengo xfd y la cantidad de filas es de un millón 48 mil 576 filas con la tecla comando o con la tecla control arriba control abajo control derecha control izquierda tú puedes irte moviendo y puedes acceder rápidamente a la última celda la última celda la última celda que tenemos en excel en esta versión es xfd un millón 48 mil 576 es la celda más grande que tengo en esta versión bueno la unión de una columna y una fila va a formar una celda va a formar una celda por ejemplo aquí estoy en la celda g4 aquí estoy en la celda c17 aquí estoy en la celda x e w 11 h 14 esta combinación de columnas y filas forman una celda y el nombre de la celda me aparece en esta parte h 14 vamos a iniciar con una práctica para empezar a trabajar con las funciones por acá tengo una tabla sencilla con algunos datos tengo marca modelo año precio segmento y número de puertas los precios que vemos por acá son aproximados de hecho con algunos jóvenes visitamos las páginas de ford nissan y volkswagen y los precios que tenemos por acá son precios estimados con esta información nosotros vamos a empezar a trabajar con las funciones que les había yo comentado al inicio la primera función es la función max vamos a ver para qué nos sirve la función max función max por acá la voy a colocar la función max una forma rápida de conocer para qué sirven esas funciones es yéndonos acá a este icono dándole clic a la pestañita que tenemos por de este lado aquí a donde dice más funciones nos va a aparecer un cuadro como este y aquí vamos a colocar el nombre de la función seleccionamos la función y acá nos aparece la descripción devuelve el valor máximo de una lista de valores omite los valores lógicos y el texto es decir solamente va a tomar números por lo tanto con esta información tan breve nosotros ya podemos empezar a trabajar vamos a colocar el símbolo es igual para indicar que vamos a iniciar con la utilización de una función es igual max el nombre de la función max entre paréntesis voy a colocar las celdas donde tengan yo información en este caso quiero calcular el auto más caro cual de estos es el auto más caro selecciono entonces la primera celda donde yo tenga información en este caso es la celda e2 voy a colocar dos puntos y voy a seleccionar la última celda donde exista esa información en este caso sería la 11 cierro paréntesis doy enter el precio más caro es de dos millones setecientos noventa y un mil seiscientos pesos busco y efectivamente tengo que el nissan gtr del año 2019 cuesta dos millones setecientos noventa y un mil seiscientos queda superada la primera función la función max vamos ahora con la función min vamos nuevamente acá más funciones coloco el nombre de la función de este lado y dice que min me va a devolver el valor mínimo de una lista de valores omite los valores lógicos y el texto la sintaxis min entre paréntesis número uno número dos o celda uno celda dos celda tres etcétera etcétera vamos rápidamente colocamos aquí el nombre de nuestra función min y ahora vamos a buscar cuál es el auto o el precio más barato coloco el símbolo es igual coloco el nombre de la función entre paréntesis selecciono la celda la primera celda donde encuentre yo información y dos puntos la última celda y quedaría de esta manera es igual a la función min desde la celda en dos hasta la celda y once por lo tanto el precio más barato de estos autos es de 153 mil 500 pesos que corresponde al nissan march 2019 es el precio más barato hasta ahí hemos trabajado ya con la función max la voy a pintar acá de otro color de un color gris la función min también ya la hemos trabajado vamos ahora con la función promedio la función promedio una función muy utilizada por todos los maestros función promedio esta función promedio ahorita vamos a conocer para qué nos sirve pero voy a calcular en esta celda en la celda de 15 el promedio de los precios voy a irme nuevamente a este símbolo aquí a esta pestañita clic más funciones busco acá o coloco acá la función promedio y la descripción dice así devuelve el promedio o sea la media aritmética de los argumentos los cuales pueden ser números nombres matrices o referencias que contengan números devuelve el promedio o la media aritmética es decir yo sumo mis valores y los divido entre el número de valores la sintaxis es igual a promedio y entre paréntesis las celdas donde contenga información que yo quiera trabajar sencillo es igual a promedio entre paréntesis en qué celda tengo el primer precio en la celda e2 dos puntos en qué celda tengo el último precio en la celda e11 por lo tanto quedaría de esta manera es igual a promedio e2 e11 doy enter y el promedio de los precios de los autos que tengo por acá es de 669 mil 123 pesos función promedio superada sin ningún problema ahora vamos a sumar vamos a utilizar la función suma la función suma vamos a colocarla por acá pero vamos a colocar aquí una variante vamos a ver cuál es la suma de los autos de ford perfecto vamos a este icono más funciones buscar una función la función suma la descripción suma todos los números en un rango de celdas la sintaxis es igual a suma y entre paréntesis las celdas donde contenga información entonces muy sencillo es igual a suma entre paréntesis voy a sumar los autos de ford ya no voy a sumar todos los autos sino que solamente los autos de ford entonces voy a ser un poco cuidadoso el primer precio de un auto ford lo tengo aquí en la celda e2 y el último precio lo tengo en la celda e5 estos son los valores que voy a sumar porque es lo que estoy acá solicitando la suma de los autos de ford la suma de los autos de ford es de 2 millones 205 mil 400 pesos checa que al seleccionar algunas celdas automáticamente en la parte inferior que aparece esta opción o este resultado suma también puedo calcular el mínimo máximo cuenta números cuenta promedio etcétera con lo regular parece habilitada la de suma muy bien entonces la suma de los autos de ford es de 2 millones 205 mil 400 la última función que vamos a utilizar en este vídeo para no hacerlo tan largo es la función producto vamos a ver colocamos acá el nombre de la función producto y vamos a calcular cuánto tendríamos que pagar si queremos comprar 10 nissan gtr vamos a ver cuánto dinero tendríamos que pagar si quisiéramos comprar 10 nissan gtr utilizando la función producto el total a pagar de la compra de 10 nissan gtr aquí vamos a utilizar una función llamada producto muy sencillo vamos a este icono para conocer para qué nos sirve esta función llamada producto la función llamada producto pertenece a la clasificación de matemáticas y trigonométricas nos sirve para multiplicar todos los números que son argumentos sintaxis producto entre paréntesis los números o las celdas que queramos nosotros multiplicar sencillo es igual a producto entre paréntesis donde tengo el precio del nissan gtr en que celda en la celda en 9 correcto celda en 9 acá la tengo selecciono esa celda y coloco una coma el número de autos nissan gtr que quiero comprar en este caso 10 doy enter y el total a pagar de la compra de 10 nissan gtr es de 27 millones 916 mil pesos ese dinero es el que necesito para comprar 10 nissan gtr que si yo cambio el valor que contiene la celda en 9 por ejemplo ahora cuesta 500 mil pesos todas las celdas donde tengo alguna fórmula alguna función se van a actualizar observa voy a dar enter y checa ahí tengo que se actualizan automáticamente todas las funciones o fórmulas donde yo hago uso de esa celda que yo actualicé muy bien de momento vamos a dejar hasta ahí este vídeo para que no se haga tan extenso las funciones que utilizamos en este vídeo fueron las de máximo mínimo promedio suma y producto en los demás vídeos vamos a trabajar con las funciones que ves en la parte inferior nos vemos hasta la próxima